¡Fanaticada y pica! Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy jueves 8 de febrero aquí en el hipódromo de Goldstream Park. ¡Disfrútenlo por la señal de Goldstream Park en español! Una presentación de ExpressBet. Si no puedes disfrutar de las carreras de Goldstream Park disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. 73-1 de los 1200. Son Oftara contra las punteras. Billy Fangel y Danese Gein por dentro. Danese Gein trata de volver a la punta. Y Son Oftara trata de meterse en la pelea. Son Oftara por la parte central de la cancha. Trata de desplazar a la número 8. Son Oftara con José Luis Ortiz. Se está tomando el mando de la prueba. Y viene volando Malina el Princes. Pero tarde le ganó Son Oftara número 6. Segundo Malina el Princes. Tercero Billy Fangel. Cuarto para Danese Gein. Quinto para London Downstreet. Sexta Night Princess. Última para Vishur Lisa. Y se lanza Falconer. Transistor no encuentra pase. Dominando el ejemplar de Agujero. Ahora se abre un poco Transistor y viene a buscar la carrera. Domina Agujero. Transistor se lanza con Castellano a buscar la competencia. Transistor contra Agujero que se defiende. Transistor inmenso con Castellano a puro brazo. Lo va a pasar de viaje. Ganó Transistor número 1. Segundo Agujero. Tercero Pizacol. Cuarto Falcón. El quinto y el House. Último el Golden. Trata de mejorar el número 2, el número 5 Berlín. Y cuando ingresan ya a la recta final. Bronzegat está adelante. Recalibririn por la parte central de la cancha. Lo va a buscar. Bronzegat está en punta. Recalibririn contra el puntero que está crecido. 98-2 los 1.200. Parece tener el triunfo. Bronzegat. Recalibririn trata de buscarlo. Pero tarde se les vino de punta a punta. Lo dejaron correr solo adelante. Y les ganó Bronzegat. Segundo Recalibririn. Tercero Berlín. Y cuarto para yo no sé. Quinto para. Vamos. Sexto el ciclón. Último Ford Dixie. La va a buscar Dixie Lissius desde el segundo. Muy exigida. Ingresan ya a la recta final de Gostrimpar. Domina Dixie Lissius por fuera. Trata de pasar. Domina Trikizar. Insiste Dixie Lissius por fuera. Dixie Lissius contra Trikizar que se defiende. Trikizar en punta. Insiste Dixie Lissius por la parte central de la cancha. Inmensa con Luis Sáez. Ha pasado a liquidar la número 6. Y les ganó Dixie Lissius número 6. Segundo Trikizar. Tercero Clancy Shackless. Cuarto bastante lejos mi chiquita. Y más lejos aún Materium en el último lugar. ¡Vamos! Vamos. Vamos a dominar. Honee Herd insiste por dentro de Othercats. Desde el tercero se acerca. Warrior Speed viene duro. Está a número 6. Warrior Speed contra las punteras. Warrior Speed con Jaramillo. Inmensa contra las punteras. Ha pasado a liquidar a puro brazo. El campeón de Venezuela pasó a liquidar con Warrior Speed. Fácilmente ganó la primera del Rainbow Six. Warrior Speed segundo para The Othercup. Tercero Jonee Herd. Cuarto para Lidmore. Summertime, número 2. Rivel en punta, ataca Baitelos Blenheim pegado a la baranda interior y hace lo mismo, Daddy Coxi por fuera. Baitelos Blenheim agarra un buen pase y trata de buscar a la punta, domina, hombre, Rivel. Baitelos Blenheim con John Velasquez, va a buscar y Daddy Coxi por fuera. Baitelos Blenheim con Velasquez, está pasando a dominar la competencia, se lanza Daddy Coxi por fuera, Daddy Coxi contra el puntero, Baitelos Blenheim, pero John Velasquez con el 1, no puede perder, ganó Baitelos Blenheim, segundo, Brille Reve, el tercero para Daddy Coxi, cuarto para Víctor Flan. Van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar, Moonwalker en punta, insiste, por fuera Signature Data, hace lo mismo, Super Spender y Little Chisney, Little Chisney contra los punteros, se defiende Moonwalker, Moonwalker con Luca Parici está en punta, insiste, Little Chisney por la parte externa, domina, Moonwalker, se defiende, insiste Little Chisney en los metros finales, Little Chisney, inmenso por fuera lo líquido, enraya Little Chisney, segundo Moonwalker, tercero Signature Data, cuarto Super Spender, quinto para Feynman Oscar. Gator Girl desde el segundo, en el tercero Cosita Rica, cuando ingresan a la recta final de Ghost Reampar, Dramarrug está dura en punta, insiste ahora Lidl Bridge, insiste también Gator Girl, Gator Girl contra Dramarrug que se defiende y Lidl Bridge por fuera, corre mucho, Lidl Bridge con John Velasquez, está haciendo contacto con las punteras, inmensa la tordilla, viene volando Lidl House, pero tarde se defiende Lidl Bridge, ganó Lidl Bridge número 2, segundo para el 6 Lidl House, tercero Gator Girl, cuarto para Dramarrug el parcial para los 1200, Indian Scout está en punta, insiste Kim Power, Lidl Mas está tercero dominando, Indian Scout insiste por dentro Kim Power, Lidl Mas está tercero a cuatro cuerpos, Indian Scout, Kim Power cabeza a cabeza, domina el ejemplar Kim Power, insiste Indian Scout por fuera, Indian Scout y Kim Power deciden la novena competencia, Indian Scout con Sayas, Kim Power por dentro con Sayas, en final dramático, resiste por fuera, ganó Indian Scout por la parte externa, segundo Kim Power, tercero Lidl Mas, cuarto para Hungary. Cuando van a ingresar ya a la recta final, 5 Gator en punta, Braille, Venezuela y Ket están por fuera, inmensa por la parte exterior con José Luis Ortiz, ya está haciendo contacto la número 4 y ha pasado a liquidar la pupila de Eddie Quinelli, fácil en las manos de José Luis Ortiz, le va a ganar galopando esta número 4, muy fácil, 5, 6 cuerpos, ganó Ket están número 4, segundo Ormese Ingrid, tercero para Sikonger, cuarto para Orden Ingrid. Y recuerden mañana viernes 12 competencias aquí en Ghost Dream Park con todo el equipo, Claudio Espadaro, Alfredo Alfonso del Caribe Palmi, quienes habla Pedro Cacela, por aquí por Ghost Dream Park en español. ¡Gracias!